Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a mi canal, al canal de gallinas felices de Lini. Hoy miren, es un nuevo día, está muy bonito el día, miren. Está nublado. Está nublado el día de hoy, a ver si va a llover. Porque últimamente los días han estado muy calurosos, demasiado calor. Y por hoy, hoy es el primer día que amaneció nubladito, está fresco. Miren, aquí están ya mis gallinitas, quieren comer. Les voy a dar su maicito. Pero, tengo muy socio el patio porque todos los días como hacen del baño y se ensucian. Limpiar y para darle su maicito a ellos. Amigos, ya barrí el patio, miren, ya terminé de barrer. Ahí está limpio. Entonces, ahorita ya les voy a dar su comida a mis gallinitas. Ayer les fui a comprarles un poquito de alimento, miren. Les voy a dar un poquito porque ya las he castigado mucho y no les he dado. Ya tienen mucho rato que ellas ya no comen alimento. Entonces, decidí comprarles un poquito porque también necesitan comer un poco para que ellos sigan poniendo huevos. Aquí están, miren, ya comiendo su maíz y alimentos. Y este, pues ya, ya barrí, ya limpié aquí el patio porque ya estaba un poco sucio todos los días barro donde ellos comen. Pero, como andan aquí sueltas, libres, en el patio, entonces, este, ensucian. Este, pues, todo aquel que tiene pollitos, que cría pollitos, pues, si se ensucia. Han de saber que si se ensucia el patio porque ellas andan aquí libres. Las dejo que anden libres para que ellas no estén estresadas, encerraditas. Entonces, yo las dejo que anden aquí. Una linda mañana, el día de hoy. Preciosa mañana. Está fresquecito, está corriendo el airecito fresco. Porque el día de ayer hizo mucho calor, demasiado calor. Que no se aguantaba, estuvo a 107 la calor, 107 grados. Entonces, hoy, amaneció muy bonito día. Ahí anda mi gallinita fina. Miren, amigos, hasta dónde anda este gallito. Es gallito. Este, pero es un gallito fino, miren. No es gallinita. Yo antes pensaba que era gallinita, pero no. Es un gallito. Miren, amigos. Hoy decidí sacarlos aquí afuera para que se coman todo el pasto que hay acá. Hay mucho pasto y ya, miren cómo ya lo van dejando. Ellos se comen todo, hasta el epazote que tengo allá. Miren, para mis frijolitos. Ya se lo comieron. Pero ya tengo el epazote seco que ya tengo listo para el invierno. Miren, ahí está el peluco. Es muy peleonero ese peluco. Aquí están mis demás gallinitas. Y aquí les quiero mostrar esta matita de chile, miren. Esta matita de chile, nosotros allá en mi pueblo le llamamos chiles paraditos. Y yo les había dicho que les iba a enseñar por qué le decimos así. Es porque, miren, los chiles van así, para arriba. No van así para abajo como los chiles de árbol. Esos cuelgan de la ramita. Los chiles guajillos igual, los chiles serranitos, los chiles jalapey. Los chiles se cuelgan de la ramita, pero estos no. Estos se van así para el cielo, se van para arriba. Por eso nosotros en mi pueblo les llamamos chiles paraditos. Miren, por esta razón. Y yo a lo mejor no sé en otros lugares, ha de tener otro nombre. Lo han de conocer con otro nombre, pero nosotros así le llamamos chiles paraditos. Miren, ya tiene mucha flor y muchos chiles. Yo ya no estoy comprando chiles en la tienda porque aquí vengo y corto. Y ya para mi salsa, para una salsita. Y son bien picosos estos chilitos. Entonces cuando yo ya tengo chiles, ya no compro. Ya cuando se va haciendo como rojito, entonces yo lo corto y lo pongo a secar. Adentro también, solo que se seque. Y los almaceno. Y ya cuando no hay chile, pues ya uso de ese chile seco. Y así es por eso. Es la razón que nosotros le llamamos chiles paraditos. Miren amigos, porque van para arriba todos los chiles. No hay ni un chile que va para hacia abajo. Miren, todos son para arriba. Pues ya les mostré a la matita de chile. ¿Y por qué le llamamos chiles paraditos? Pues así es, así es amigos. Aquí una tarde bonita. Miren. Con un poquito de aire, un poquito fresco porque ha hecho mucho calor. Un atardecer muy bonito, hermoso. Pastando a mis gallinitas. Y así las voy a dejar, amigos, que entren aquí todos los días a que se coman todo ese pasto. Porque yo lo corto, lo corto y vuelve a retoñar. Ya cuando ellos terminen de comerse todo el pasto, ya voy a volver a cerrar y va a volver a retoñar. Y ya los voy a volver a... Ya que ellos entren otra vez aquí a comerse el pasto. Miren, les gusta rascar, comerse los bichitos que encuentran, comerse el pasto. Miren, ese empedrado está bien bonito. Ese pata de pluma. Y aquel, está bien precioso ese gallito. Allá está el otro más grande todavía. Miren, el que está allá con el otro que está comiendo. Ese es más grande que los otros dos que les mostré. Están muy bonitos. Ahí está el peluco. Miren, el único peluco empedrado que nació, pero es gallito. Ahí está, miren. Preciosos pollos, preciosas gallinas. A ellos, miren, ese gallo amarillo está bien bonito, bien grande. A ver, y me nazcan unos pollitos del color de los gallitos para tener de esa raza. Esa raza crece muy pronto, amigos. Ahorita ellos tienen cuatro meses. Y ya están bien grandes. Porque hay pollos también que crecen muy lentamente. Hay pollitos que crecen muy despacio. Pero ellos crecen muy pronto. La mayoría de mis pollitos crecen muy rápido, amigos. Miren este. Hay unos que no van a estar muy grandes porque son de raza. Son hijos de unas gallinas pequeñas. Por esa razón ellos no crecen mucho. Pero la mayoría... Miren este gallito, miren. Está bien grande. Es hijo de una empedrada. Aquí está este otro pata de pluma. Miren, está bien bonito. Está bien precioso este pollito. Tengo jícama sembrado en maceta para ahora este... Día de muertos, todos santos. Que decimos allá por mi pueblo. Celebramos el día de muertos, todos santos. Hacemos un altar y le ponemos fruta, jícama, comida, chocolate. Es una tradición muy bonita. Ahora quiero mandarle un cordial saludo a una amiga. Mía Sherlyn, Zamudio, Valenzuela. Le mando un cordial saludo a ella. Que Dios me la bendiga donde quiera que está. Y a Andresito. Les mando un cordial saludo. Y le doy las gracias por mirar mis videos. Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Pues amigos, ahí están sus saludos. Les mando un cordial saludo a todos mis suscriptores, suscriptoras. Paisanos, paisanas. Que miran mis videos por apoyarme. Por estar al pendiente de cada video que comparto. Por comentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por apoyarme. Porque sin ustedes, sin su apoyo de ustedes, pues yo no soy nada. Les doy las gracias. Pues amigos. Pues ya cayó la tarde. Aquí voy a dejar a mis gallinas que estén aquí terminando de pastar. Pues ya va terminando el día. Un día muy bonito. Todo el día estuvo nublado. Pues gracias a Dios. Aquí estamos. Pues amigos, sin más que decirles. Espero y les guste el video. Sea de su completo agrado. No olviden de activar la campanita de notificaciones. De comentar. Denle like. Suscríbanse amigos. Para así poder llegar un poquito más lejos. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Hasta un nuevo video amigos. Hasta pronto. Pasen bonita tarde.